¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de esta Tesla Cybertruck que es el vehículo perfecto para conquistar la luna, bueno, ¿qué mejor complemento a los cohetes de SpaceX en su regreso a la luna que un Cybertruck de 6 ruedas adaptado para el terreno lunar? Bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, bueno, si han seguido la actualidad recientemente, todos saben que la NASA y la compañía espacial de Elon Musk, SpaceX, han hecho historia realizando el primer lanzamiento tripulado de un cohete creado por una empresa privada que además es capaz de regresar a su nave y reutilizarse. Este lanzamiento, el primero en suelo estadounidense desde hace casi una década es el comienzo de un nuevo plan que la NASA vuelva a la luna en unos años y parece que en este plan los artilugios especiales de Max van a tener un mayor protagonismo. Bueno, ya que hasta los Tesla Model X se utilizan como autos para llevar a los astronautas a la lanzadera, bueno, ¿qué tal ampliar esta colaboración de la compañía Tesla con su propio vehículo lunar para ese día en el que lleguen a la luna? Bueno, además parece que a algunos se les ha ocurrido un fantástico candidato para este papel, una impresionante Tesla Cybertruck adaptado para la misión. Bueno, esto es justo lo que ha creado un diseñador llamado Charlie Automotive, un diseñador que en Instagram ha dejado una serie de bocetos de este curioso Tesla Cybertruck con tracción 6x6 y neumáticos especiales sin aire que hacen que el pick-up de Tesla parezca hecho expresamente para este fin desde sus inicios. Además, permitirán que este coloso eléctrico, perfecto para las condiciones de la luna, pueda moverse de forma más ágil. Este ejemplo parece contar con una mayor altura libre al suelo para sortear el accidentado terreno lunar y además cuenta con una carrocería reforzada y toda clase de antenas y focos para contactar sin problemas con Houston o con la base lunar que haya sido establecida en el momento. Bueno, Elon Musk nunca ha ocultado su intención de llegar y colonizar Marte y desde luego no se ocurre mejor vehículo para hacerlo que este Cybertruck con esteroides. Bueno, se espera que tanto la NASA como SpaceX tomen nota y que ese futuro llegue lo suficientemente pronto como para haberlo hecho una realidad y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.